Flor y canto presenta el libro de los salmos salmo 10 señor no te olvides de los desdichados porque señor te mantienes a distancia y te escondes en los tiempos de angustia el pobre queda consumido por el orgullo del malvado y queda atrapado en la trampa que le tendieron el malvado se gloría de su ambición desordenada y con sus blasfemias el deshonesto desprecia al señor el malvado en el colmo de su insolencia sólo piensa que no hay dios que pida cuentas sus proyectos triunfan en todo momento no se preocupa por tus juicios y desprecia a todos sus adversarios él piensa jamás vacilaré por todas las generaciones nunca tendré desgracias su boca está llena de maldiciones de engaño y de violencia su lengua oculta corrupción y maldad está al acecho en los despoblados para asesinar al inocente en lugares ocultos sus ojos espían al que no tiene fuerzas está oculto como un león en su cueva aguarda para caer sobre el desdichado lo atrae a su red y lo atrapa se agacha se agazapa y el indefenso cae en su poder él piensa dios lo ha olvidado se tapó la cara y ya no lo ve levántate señor dios extiende tu mano no te olvides de los afligidos porque el malvado desprecia dios y piensa que no le pedirá cuentas tú ves las fatigas y las penas porque observas para tomarlas en tus propias manos el indefenso se abandona a ti tú eres el defensor del huérfano quiebra el brazo al criminal y al malvado investiga su maldad para que desaparezca el señor es rey por siempre jamás los paganos desaparecieron de su tierra señor tú atiendes los deseos de los pobres los reconfortas y les prestas atención para hacer justicia al huérfano y al oprimido y para que el hombre sacado de la tierra no siga infundiendo el terror te invitamos a orar con este salmo el libro de los salmos flor y canto flor y canto